Todo un éxito el show internacional de Checo Pete en Casino Colchagua. Cerca de 800 personas disfrutaron de este espectáculo que confirma el interés de los habitantes de la región de O'Higgins y del Maule por este tipo de eventos. Tal como en la obra de teatro Apasionados, el punto de reunión fue este toldo totalmente calefaccionado y ubicado en la zona de seguridad del casino. Esta vez el comediante Ernesto Beloni con su popular y destacado personaje Checo Pete junto a un elenco compuesto por el poeta Lucho Arenas Jr. y la sensual Nadia Barrientos hicieron reír a carcajadas a un público que los acompañó en masa. La verdad es que quedé bastante sorprendido porque se trata de un día de semana, se trata de una noche bastante fría, se trata de una zona que viene todavía bien dolida por lo que pasó en febrero. Y tener este marco de gente es súper importante, o sea, no es habitual, digamos, en día de semana. Así que muy súper contento, muy contento de estar acá en Santa Cruz, en este hermoso casino y bueno, agradecerle la presencia de la gente que lo pasó súper bien, la verdad que lo pasaron muy bien. Bueno, el público lo pasaron bien, creyeron harto, la gente lo disfruta con Ernesto Beloni en Checo Pete, con varios personajes más de que vinieron. La gente, cuando lo vimos, alta carcajada. La verdad que estoy contenta porque súper bien, nos trataron muy bien, hace un poquito de frío, pero el lugar es muy calentito, es súper lindo, me sorprendió, es muy lindo, muy lindo, sí, estamos muy contentos de estar acá. ¿Usted sabe por qué en Venezuela los mariscos son más caros? No dije por qué, porque en Venezuela la concha le vale. Tan bueno fue el show que la jornada se hizo corta. De todas maneras, los asistentes agradecieron a Casino Colchagua por la frecuencia de estos eventos limitados muchas veces a las grandes ciudades. El show me pareció bastante bueno, entretenido, breve sí, duró lo que tenía que durar, pero entretenido, la gente se rió bastante, va a ser día de semana. Creo que nos hace mucha falta, un poco de bohemia, un poco de teatro como lo trajeron antes y esta vez con el evento Checo Pete, creo que se están abriendo más eventos y eso siempre es positivo para la gente, para nuestra gente y para la gente que nos visita. El Checo Pete es muy bueno, lo pasé súper bien, un poco cortito sí. Una de las pocas oportunidades que se dan dentro de la zona de poder ver un espectáculo de estas características, así que no, lo pasé muy bien y muy buen espectáculo. Espectacular, yo creo que deberían hacerse muchos más eventos en la ciudad de Santa Cruz, eso estimula y alienta a que todos los santacruzanos podamos vivir y superar lo que nos ha pasado en estos minutos. Me pareció bastante bien, lo pasé muy bien y aparte que aquí en Casino Colchagua siempre se pasa bien. ¿Contenta con el resultado? Fascinada, o sea, yo creo que la convocatoria que tuvimos hoy en día, yo creo que es una demostración fiel, digamos, de que el evento fue un éxito. Los ejecutivos de Casino Colchagua agradecieron a todos quienes hicieron de esta noche algo inolvidable y esperan que pronto otro espectáculo inunde de alegría esta gran sala de juegos. En el futuro, ¿qué evento se viene? La verdad es que me pone un poco en aprieto porque el contrato no está firmado, pero viene un evento realmente espectacular. Adelante, no, adelante. Va más o menos como por este lado, digamos, algo por el lado del evento que se realizó.